Hola, espero que estéis bien y que vayáis mejorando con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el toque básico de las bulerías por soleá por arriba, por mi fa. En teoría, para tocar por este palo, podríamos tocar por soleá un poco más rápido. Y ciertamente hay cosas que nos pueden servir, pero también es verdad que hacerlo así puede resultar forzado en ciertos momentos. Por eso vamos a verlo con la cejilla al 4. Para empezar el toque, podemos hacer estos golpes. Golpes le llamo yo cuando damos así con los 4 para abajo. Otra vez. Fíjate como lo hacemos. Uno y dos. Después irían estos rajeos. Fíjate como el rajeo de la soleá sería... Podríamos hacerlo, pero es un poco forzado cuando cogemos más velocidad. Y la manera de simplificarlo es... Fíjate como lo hacemos. Es un rajeo. Pon índice para arriba. Índice para abajo, índice para arriba. Y la tercera vez... Y la tercera vez... Golpe. ¿Vale? Esta última vez vamos dando con el anulero en la madera. Estos serían los rajeos. Y luego podríamos hacer este estribillo... Que es más simple que el normal de soleá. Ya sabemos los estribillos de soleá. Pero eso hacerlo a velocidad es más complicado. Por eso podemos hacer esto que es más simple. Me refiero. Bueno... Gracias por ver el video. Y ya solo faltaría la entrada al cante, que podríamos hacerla de estas dos maneras. Fíjate que la primera manera, después del 6, 4, 5 y 6, 7. 8, 9, 10. O la segunda manera, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Arpegio hasta la segunda. La primera no la damos. Estos tres últimos elementos, los rajeos, el estribillo y la entrada, los podremos repetir muchas veces. Y así daríamos entrada al cante o simplemente formaría parte de nuestro toque si estamos tocando solos. Entonces fíjate que esto... Estos tres elementos podemos repetirlo muchas veces. Y luego después ir metiendo falsetas o si hay un cantador, pues tendrá que ir haciendo sus letras de cante. En este palo también van muy bien los estribillos parecidos a las bulerías por soledad por medio, que eran así. ¿No? O así. Pero ahora lo hacemos por arriba. Y lo hacemos sin tocar la primera cuerda. Arpegiamos, cuarta, tercera, segunda. O tirando. Todo lo que hemos visto hasta ahora se puede hacer con bastante facilidad y ya estamos tocando. Pero si quieres hacer alguna falsetita, mira esta. Fíjate como va. Damos con el pulgar dos cuerdas y con el índice la primera. La segunda vez todo seguido. Y la tercera. Ponemos la menor. Sol. Pero fíjate que estamos dando... Aquí estamos dando quinta, cuarta, tercera. Y aquí estamos. Sexta, quinta, cuarta. También se puede poner el sol séptima. O dando aquí en el cuatro. Entonces, si hacemos todo el toque entero, fíjate. No. Y aquí estamos tirando. Vamos a decir que, si hacemos todo el toque entero, fíjate. O pelo, no. O Pues, si hacemos todo el toque entero. O. 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 Música Esta falsetita suena antigua, es facilita, pero estamos en el toque básico. Si quieres más falsetas, por este palo, puedes ver mi vídeo de falsetas de bulerías por solea, por mi fa, os dejo aquí el enlace. Bueno, y esto ha sido todo. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. Música